Me voy al cine con Ana y Marta a ver la peli de Anyone But You La mítica de Sidney Sweeney, que hubo toda la polémica de que si estaban liados, que si no Tiene pinta de ser la romcom del año, porque es que tampoco he estado haciendo muchas romcoms últimamente Y menos buenas, así que me voy Este es mi fit, llevo mis incómodos, estoy muy emocionada, estoy haciendo un sorteo en Instagram Bueno, cuando veáis esto ya no habrá sorteo, ya se habrá acabado Pero estad atentas por si hago algún otro cerca, pues no os lo perdáis Pero bueno, nos vamos, vamos, que es que Marta ya estará llegando y la tengo que recoger y nos vamos Hemos salido de ver Anyone But You De la mejor película del año Ha sido muy buena Ha sido una muy buena película, la verdad He llorado Sí He llorado Buenos días, estoy vlogging de nuevo Estoy sin exámenes, feliz, en estado de tranquilidad, aunque me acabo de arrancar un gato y me sangra la uña como una condenada Soy más tonta, tío Llevo ya como una semana, no, desde el lunes, y estamos a domingo, así que ha sido una semana sin exámenes Estoy feliz, en un estado de tranquilidad increíble Pues nada, esta semana la verdad que me he vlogado, no sé por qué Yo creo que estaba disfrutando de mi libertad Eso es todo, estoy retomando mis propósitos de año nuevo, estoy leyendo más, estoy haciendo journaling Ahora voy a limpiar mis brochas, porque están todas sucias Y como yo tengo la cara súper sensible, que me salen reacciones alérgicas cada 5 segundos Creo que las brochas pues me convendría limpiarlas más a menudo Así que me he puesto como propósito limpiarlas una vez al mes O una vez cada dos semanas igual Pero es que yo tampoco uso tanto Por ejemplo, o sea, solo uso mucho esta brocha que es la del bronceador El resto las uso solo cuando me maquillo en serio Y eso suele ser una vez a la semana, entonces Tampoco veo tanta necesidad Tengo las uñas ya súper crecidas Porque os dije que me crecían muy rápido, mirad O sea, han pasado ni dos semanas Pero tengo que esperar tres Porque mi madre me ha dicho que no me las puedo volver a hacer ya Porque se me rompe la uña Voy a ir a dar un paseo, porque es que Y esta semana ya dan súper bueno, en plan como 17 grados El máximo de 18, o sea, de verdad estoy Feliz, pero es que no sé si es la idea, estoy feliz Me encanta el buen tiempo, me encanta tener tiempo libre El siguiente cuate, de verdad os lo digo Voy a llevar todo al día Yo sé que esto lo digo siempre Pero voy a llevar todo al día Porque no quiero que luego me pille el toro Y estar súper agobiada Quiero saber todo desde el principio Ayer fuimos a ver Any One But You Me ha encantado, o sea, viva el amor Comedia romántica de la década Me ha encantado, o sea, que viva el amor Que viva el amor Ya estoy de vuelta Me encanta ir a andar Para mí es el mejor deporte Ir a andar, de verdad O sea, te sube el ánimo Te genera endorfinas O todo lo que sea No sé Mirad mi cute outfit Es de Shane Es que me he pedido más cosas de deporte A mi marca favorita Shane, vale O sea, soy un poco cutre Pero es que es lo que hay Mirad La camiseta no es de Shane Es una de Stradivarius Siempre me preguntas de dónde es En la Instagram Y es que es una de Stradivarius básica Y yo la corté por mi mano mayor Porque era la época en la que se daban Los crop tops Entonces yo dije ¿Qué? Que no encuentro un crop top Lo suficientemente crop No te preocupes, nena Ya lo corto yo No sé cómo enseñaros mi look La verdad Son estas mallas De Shane Uy, tío De verdad Tengo como campana Y hacen una figura Espectacular Bonísima O sea, me encantan Las amo Las tengo también azul marino Y por mí las tendría en cualquier color En todos los colores Me muero de hambre Son como las tres Y yo normalmente como a la una y media Así que esto para mí es un gran reto Voy a quitar las playeras Y no sé qué voy a hacer esta tarde Yo quería quedar con Elvira Pero no sé Porque tiene un campeonato de golf Entonces No sé qué hacemos Últimamente estoy súper torpe De que todo se me cae Las cosas me caen de las manos Se me ha caído mi vaselina Con la que me doy en las pestañas Para que se me queden como rizadas Está aquí Como aquí abajo En toda la mierda Y esta mañana me está dando Mi rímel favorito de Bobbi Brown Que ya me quedaba muy poco Así que lo he acabado tirando Pero se me ha caído como Aquí En plan, no sé cómo se me ha caído Aquí, tío En este hueco Se ha llenado de polvo Tipo Muchísimo Entonces lo he tirado Es que me da un poco de asco De todas maneras quedaba muy poco Apenas lo usaba ya para Solo lo usaba en ocasiones muy especiales Porque quedaba muy poquito Y estaba un poco seco Ya llevaba abierto bastante tiempo Pero me ha dado pena Porque es mi rímel favorito No waterproof Estoy muy cansada Y eso que no he ido tan rápido En realidad he estado He meditado, vale He ido a mi spot favorito Me he sentado y he meditado Y la verdad Que no me arrepiento de nada Me da un poco de vergüenza Que me viese alguien Pero apenas había gente Porque era la hora de comer Solo había gente mayor Como en plan, señores He hecho una foto a unos señores No la he subido Porque odio a la gente Tipo Esas influencias que hacen fotos A desconocidas En plan Amor Y la subido Eran dos señores Que estaban como En las mismas rocas que yo Pero más cerca del mar Estaban en mi puto sitio Porque es el sitio En el que yo me pongo siempre Pero bueno Se lo perdoné Porque eran adorables Y estaban como así Y luego Ella se puso a posar Y él le hacía fotos Amo el amor Me encanta el amor Es mi cosa favorita Por eso me está gustando Este libro Aunque con matices Es decir Se me hace muy pesado de leer Es que no os he contado Como voy con mi libro Se me está haciendo Bastante pesado de leer Porque yo pensaba Que iba a ser más tipo Amor como en tus twenties Y aquí hay muchísima gente Adulta Casada Con hijos Sin hijos Pero que quieren tener hijos Y la verdad que Eso pues ni me va ni me viene O sea Yo pensé que iba a ser tipo Everything I know about love Y es verdad que Tienes frases súper bonitas Y reflexiones súper bonitas Pero Se me hace un poco pesado de leer Porque además Como todos son entrevistas No me engancha Solo leo entrevistas Y entrevistas Y entrevistas Pero está muy bien Para leer en plan Esporádicamente Tipo no te puedes Sentar una tarde Y leerte todo el libro O sea puedes Pero a mí Yo personalmente no Así que creo que me voy a empezar A cotar Creo que me voy a empezar a cotar Quiero saber ya De qué va la cosa Todo el mundo me ha dicho Que si este no me gusta mucho Que me tengo que leer el segundo Que es el bueno tal Tengo mucha curiosidad Porque todo el mundo Habla de este libro Así que Voy a ir leyéndomelos Yo creo que a la vez Porque Este Es como Que no me engancha Vaya Y este es todo Mi pack de cosas Que tengo en la mesita De verdad Dios mío Tengo el journal Tengo el journal de fin de año Que no lo completé Es que es muy grande O sea Lo voy a ir completando A lo largo del año Lo he decidido El journal libre Que me regaló Ana por el amigo invisible El five minute journal Va por las mañanas Y por las noches El libro de El amor Y el libro de acotar Ahora mismo Así que Queda una pila Bastante curiosa Muero del hambre De verdad Estoy hambrienta Estoy morena Tengo una tripa Bastante morena Es la luz yo creo Porque No sé Es que la cámara Siempre me veo muy bien En mi móvil Me veo horribilante Y por cierto Me voy a marcar un Bayermos Y me voy a poner a llorar Por mi móvil Porque es que de verdad La calidad de fotos Es rarísima No me gusta nada Prefiero mil veces La anterior Pero Es lo que hay Porque me ha costado Una barbaridad de dinero Entonces pues no puedo hacer nada Y me da el coraje La verdad No nos vamos a engañar Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Acabo de grabar el tryon Del hall de Zara De rebajas Estará en mi TikTok Esto es humillante ¿Vale? Esto es humillante Esto es todo lo que devuelvo Ponte que aquí debe de haber Mínimo 15 cosas Esta gran montaña Esto es lo que me quedo Este corset Este bolso Que ya he estrenado Este otro top Otro top Otro top Este top todavía Lo estoy dudando Y un jersey Yo compro vestidos y pantalones Pero como todos me quedan mal Solo me quedo putas camisetas Entonces tengo 300 tops Y yo solo quiero vestidos Pero no No hay manera No hay manera O sea Esto Ha sido humillante De verdad O sea Creo que En mi TikTok Se ve Como poco a poco Voy perdiendo Las ganas de vivir Porque las pierdo Porque yo Tenía mucha fe En los vestidos de satén Porque pensé que iba a ser Una chica bohemia Caminando Pues yo que sé Por una isla Pero es que Más bien Era un saco de patatas Todos me hacían arrugas Por todas partes Ha sido Ha sido una experiencia Terrible Aterradora No os lo recomiendo Si tenéis un día malo O la autoestima un poco baja Yo menos mal Que ya he acabado la regla Porque si llego a tener hoy la regla La ventana Habría sido Para mí Un trampolín Es que ha sido Humbling O sea Yo dije Va Igual le vuelvo 10 cosas De 20 y algo Que debe haber Como mucho 10 Lo bueno es que el dinero Vuelve a mí Que quieras que no Está bien Además Se me ha pasado yo A la hora de merendar Y tengo mucho hambre Tengo que merendar Ya Que se me junta con la cena Y me apetecen unos cereales Con yogur Que hambre tengo Y me apetecen unos cereales Vengo de casa de Marcos Que hemos cenado una hamburguesa Y hemos visto la gala de OT Me he vuelto OT lover Y lo dije Y lo dije No sé cómo ha pasado Porque yo estaba en plan Reacia Porque no me gusta Enganchar nuestros programas Ningún reality Que no se le dice Las tentaciones Eso dice mucho de mí Y todo malo Pero bueno Y me ha encantado Me ha encantado Y he quedado devastada Porque primera en la frente Paul nominado Y me encanta Paul Espero que Le salven Aunque es que El problema Es que también me encanta A Baromayo Pero bueno Priorizo a Paul Porque es que Cantó en la boda De Johan En GTA Roleplay Y eso para mí Pues es ya Especial Miradme como luzco No me he podido Dar las gotas De Clarín O sea he podido Pero es que me he depilado El bigote Porque como veis Está aquí rojo Porque tenía bastante bigote Y parecía la mujer bigotuda Que de lejos Se la saluda Jesucristo Y no me quería dar Como el bronceador Encima del bigote Recién depilado Por si acaso pasaba algo Así que Ya mañana Seguiremos bronceándonos Marques me ha hecho cenar Una hamburguesa No sé si es que tenía mucho hambre O que yo lo aprecio el doble Porque lo ha hecho él Y como que Lo veo Muy complicado Qué rica estaba Qué buena La hemos cenado Bueno de hecho no La hemos cenado Y luego hemos visto té Porque es que La he engullido en 10 minutos O sea Hay 50 O hay 49 Me la ha puesto Y hay 59 He dado el último bordisco Entonces ya A las 10 que ha empezado té Ya no me quedaba hamburguesa Luego lo hemos visto Le he conseguido enganchar un poco Y le ha gustado Mi actuación favorita Ha sido la de Lucas Yo he votado Lucas favorito Solo le he votado una vez Porque no sabía que se podía votar Más de una vez Como veis No soy Experienced O té lover Pero Le he votado favorito Porque canta la buena dirección Y porque es el mejor Y porque es guapísimo Y porque le amo Y porque es el guasho Y luego hoy Cuando he descubierto Que os voy a votar Más de una vez He votado a Nayara En plan Mientras estaba haciendo la gala Porque me gusta mucho Como canta Siempre canta fenomenal Es la mejor Así que eso es todo Mañana No sé qué plan tengo Ah sí Voy a quedar con el vida Yo creo Pero tengo que lavar la cabeza Mañana Es importante también Que haga eso Porque hay que mantener La higiene personal Y esto Es muchas cosas Pero higiene personal Yo no lo he llamarido Me apetece mucho leer Porque quiero acabar Mi puto libro ¿Vale? Es que Ya os lo he dicho Pero es que No me está enganchando Porque al ser entrevistas Me cuesta que me enganche Y todavía no he empezado El de acotar Porque por mucho que mi cabeza Diga Me voy a leer dos libros a la vez En la realidad No puedo Soy incapaz Siempre empiezo uno Y dejo el otro tirado Así que No quiero hacer eso Fuck Se me ha olvidado enseñaros Dios mío Es que me acabo de soltar el moño Soy la bruja piruja Si me ha olvidado enseñaros Estas fundas Bueno Tengo otra que ya la he guardado Pero me han mandado Case Tify Fundas para los Airpods Y me encantan Porque yo Ya sabéis que Case Tify Es mi funda Mi marca de fundas favorita O sea Es que me fío Son los únicos De los que me fío 100% en plan Que se me podría caer el móvil Desde un quinto piso Y yo Pensaría que está bien Entonces No sabía que también había de Airp Y tenía Y me encanta Porque esta es mi En plan Mi funda favorita del móvil Tiene esta frase Pero ya no es del móvil Que yo tengo Entonces Me gusta tenerla En los Airpods Pone You are exactly where you need to be Y quiero cambiar mi funda A la que tenía antes Porque me gustan las flores Me gusta la primavera Pero me gusta más La que tenía antes Que todo el mundo me decía ¿Es de Karol G? ¿Es de Karol G? Yo que sé hermano No creo No lo sé Pero tenía un montón Como de monigotes Y era muy bonita Muy mona Muy cute Eso es todo Me voy A leer Ahora ya sí Muakis Hola Otro día más No tienen dos putos amigos Es broma Ayer quedé con Elvira Voy a desparcerme el corrector Y os comento mi plan de tarde Llevo exactamente el mismo outfit Que llevé ayer Para quedar con Elvira Pero en vez de una cazadora de cuero Me he puesto una sudadera ¿Por qué? Marcos está malo Y va a quedar con Marcos Pero es que Está malo Y no quiero que me lo pegue Que yo estoy de vacaciones Por favor Necesito vivir He decidido hacer tarde de recados Voy a recoger un paquete Que tengo que recoger De Pull&Bear Luego voy a devolver cosas de Zara Y creo que luego me voy a dar un paseo Yo sola Voy a ir hasta el satinero Tranquilita Voy a ponerme las palleras cómodas Para poder andar Y me voy a ir con mis cascos Feliz de la vida Yo creo que ese va a ser mi plan Lo único Es que Quería como Dar la vuelta Grande Tipo Por Bueno los que sé Santander Sabéis Pero como por el centro Por Reina Victoria Pero claro No quiero ir cargando con el paquete de Pull&Bear Entonces yo creo que voy a Lo primero Ir a por el de Pull Volver a casa Dejarlo Porque está aquí al lado El de Pull Lo he pedido a un punto de recogida En vez de a la tienda Y Luego ir a Zara De volver Y empezar mi ruta Dice la vida ¿Sabes? Creo que voy a hacer eso Además así Pillo el atardecer Porque yo quiero ver el atardecer Porque me he quedado con las ganas Porque mi plan con Marcos Iba a ser Un picnic ¿Qué pasa? Que es que Para que Marcos diga Que se encuentra Un 6,5 sobre 10 De malo En plan Tiene que estar Muy mal Estoy maquillando Porque me hago toda la reacción Le dije De verdad que yo ya no sé Que lo causa En plan Nunca Nunca puedo predecir Cuando me va a venir Solo aparece Entonces me estoy dando Bastante bronceador Para que no se note Y ya No me voy a dar Colorete yo creo O si Bueno es que Ya que estoy Tengo un montón de maquillaje Y apenas lo uso Porque soy corta Y no sé por qué Lo reservo Para ocasiones especiales Pero no Me voy a dar un poco De puto colorete Para tener vida en la cara Me pasaba en la nariz Un huevo Bueno Ahora lo esparzo Voy a hacer un plan De yo Me, myself and I Así que No me importa en realidad Me gusta bastante Ya sé que lo que me arrepiento Es estar en casa Entonces si mi plan Fuese estar en casa Sí que me arrepentiría Pero si salgo Aunque sea sola Ya he salido Sabes En plan He salido de mi casa He tomado el aire He caminado un poco Que está súper bien caminar Para menos te atrofíen los huesos Así que me he pasado Y parezco un poco La niña esa que fue a la A la fábrica de chocolate Y tenía como esto Pero azul Por cierto La verdad que estoy bastante emocionada Porque Uy Acaba de empezar el año Y tengo ya bastantes viajes Pequeños Planeados Obviamente no Viajes en plan Influencer Me voy a las malibas No tengo dinero Pero en unos fines Me voy a esquiar The fuck A esquiar yo De que yo no sé esquiar Primera vez en mi vida Pero bueno Vamos más a la fiesta A basarlo bien A Haka The fuck Así que si alguien va a estar Alguien de mi gente Va a estar En Haka El fin de semana Del 8 de febrero Y es que claro Otro motivo por el que me voy Porque yo habría dicho Que no a ese plan Pero estoy en mi modo De decir que sí A las casas Para luego no arrepentirme Y porque con mis amigos Siempre me lo paso súper bien Pero bueno Otra cosa por la que dije que sí Es porque es el fin de mi cumple Y yo sé que Tengo dos amigas Literalmente en Santander Ahora mismo Dos Dos No puedo hacer gran cosa con eso Y si ya ellos Van a ir sí o sí Sin mí Que son como mis amigos chicos Pues me voy a quedar más sola Que la puta una Entonces Me voy Me voy a vivir la vida A pasar un buen cumpleaños Bueno mi cumple es el miércoles 7 de febrero Cumplo 22 años Voy a ponerme a llorar Pero bueno Todavía queda así Que no me voy a poner a llorar todavía Luego me voy a Roma Con mis amigas A ver a Clara A finales de febrero Principios de marzo Y ahora parece ser que A mediados de marzo Nos vamos a Pamplona A una de estas fiestas de Prado Bueno si conseguimos entradas Porque nunca nos coincide Que Violeta nunca se entera Violeta nunca se entera De cuantas cosas pasan ahí Entonces Esta vez se ha enterado Y cuando pueda Pues nos acoge la entrada Cuando salga No sé cómo va eso Y nos vamos a Pamplona Oh my god Me va a perder tanta clase Porque estos son los típicos finders Que te cogen en plan Jueves y viernes Y yo el jueves y viernes Tengo las hermanduras chungas Pero bueno Voy a tener que estar Intentando llevarlo todo Super al día Para que cuando me pierda clase Pues no tenga mayor problema Pero es que Odio perder mi clase Me da muchísima ansiedad Pusta si me salto yo una clase Me salto la clase que yo quiera No que me pierdo un día Y toca ese día ¿Sabes? Tendré que llevarlo todo Muy al día Porque yo de verdad Que este cuatri Me ha pillado el toro Este cuatri anterior Y no quiero que se repita Porque No me ha gustado nada La sensación de saber Que podía dar mucho más de mí Y que no lo he dado Porque no me ha dado la gana ¿Sabes? Me he pintado todo el párpado Oh fuck Es que El Rimer y yo Somos super enemigos De verdad O sea Ya está yo creo ¿Me veis guapa? No Ayer vi el reparto De temas de OT Y la gente en comentarios En plan Buah Esta semana Me gustan todas las canciones No conozco ni la mitad Hermano Ni la mitad Yo soy un poco cateta En la cultura musical Entonces Tampoco esperaba Mira Mi pequeño Delineador de Charlotte Tilbury Es enano Es que lo he Lo he utilizado un montón ¿Qué te puedo decir? Voy a delinear el espejo Bueno nada Os estaba comentando mi día Ahora os llevaré conmigo Al Zara A mi paseo Hacer cosas Recados Me encanta pasear Me encanta pasear Y eso que pasear Con mis playeritas Golden Aunque iba muy guapa No es lo más cómodo Porque son muy cómodas Pero quizás no para dar 12.000 pasos Que es lo que he dado Ok girl Me voy a poner el pijama Y prepararme para ver La isla de las tentaciones Mi momento favorito de la semana Al sofá Comentarlo con mami Echamos unas risotas Además de la que venía Me he comprado unos churros Os inserto foto No De hecho creo que no le he hecho foto A los churros No pueden insertar nada Porque es que tía Me lo merecía Y no tenía ninguna merienda rica En casa Así que Era merecidísimo Me voy a poner el pijama Y a desmaquillarme Igual me voy a estar Una mascarilla Esfoliante De cara o algo Esto de mi self care Era Ya que cuando vuelva a clase Empezaré otra vez A empezar a 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 Que aclarármela Estaba haciendo mi journaling Del 5 minute journal De verdad Os lo recomiendo un montón Si no Si queréis como empezar a Practicar como gratitud Y journaling y tal Pero no No tenéis ni idea de que hacer Porque es super sencillo Si que es verdad que es un poco repetitivo Tengo muchas ganas de Ver el Diario que va a sacar Laya Castells Porque va a sacar uno No sé si la seguís Supongo que sí Porque es muy conocida Pero yo Soy su fan número uno De Hot Girl Tours Desde el principio Os lo digo de verdad Porque es que Una foto Que tiene en la cuenta nueva De Atiko Tiko Primera De como Esto De su primer podcast Esta historia Que suben Es que no se ve Esta es mi historia Esta es una captura de mi historia Del 19 de enero De 2022 Así que bueno Estoy muy emocionada De ver Lo que saca Porque tiene un pintón Porque siempre que sube Prompts cada mes Me encantan No sé si los tiene destacados Espero que sí Porque en algún momento Querré hacerlos Y no es plan de Pedírselos todos Por privado Quiero ver el que saca Laya Y os comentaré Porque yo soy muy fan De los journals Y de Practicar Gratitud Y todas esas cosas Me gusta mucho O sea de verdad Siento que cuando lo hago Estoy mucho más feliz Y hace mis días Mucho mejores De verdad Estoy un poco repilante ¿No? Hoy he leído al sol Es que leer al sol Para mí es un placer Ayer también Creo que tengo clips De yo leyendo al sol Para mí es de verdad Las cosas que más felices Me hacen Tipo top 3 Cosas que más feliz Me hacen leer al sol Sea en la playa En el balcón Mejor en la playa Pero bueno Ahora no se puede Porque estamos en enero O sea de las mejores sensaciones Aprovechar estos días Que haga sol Para leer al solete Tener un poquito de vitamina La que sea el té del sol Dios mío Soy horripilante Qué fea Oh mi Dios Parezco un personaje De la casa de Bernarda Alba En el peor de los sentidos Parezco Bernarda Alba Bueno es que conmigo Si buscáis a una chica relatable Vais a tener una chica relatable Me da muchísima pena La gente Las novias De la gente de OT Porque a las que no son infieles Quieren que se los sean Por ejemplo Lucas Nayara Yo lo siento Pero le shippeo Pero luego pienso Tío no En plan no puedo shippear A dos personas Porque él tiene novia Y él deja claro Que quiere a su novia Y porque nosotros Somos unos putos colgados Que les vemos Que se miran Tío Hay una pobre chica afuera Que le están seguro Que saliendo 300 tiktoks De como su novio Mira a otra En plan Por favor cortaos De hacer esas cosas Porque es que pobre chica Yo veo eso Me muero Si nadie hace tiktoks Si nadie hace como un big deal Del tema Pues no pasa nada ¿Sabes? Tampoco es que se haya visto besarse Ni nada En plan Solo son como miradas O complicidad Y tal Así que por favor De verdad Sed normales La gente como que le cuesta mucho ser normal Le cuesta mucho ser normal Respecto a esas cosas Y a mí me da mucha pena ¿Vale? La gente En plan Las novias La gente de ahí fuera No sé quién más tiene la novia El Alex Márquez Es que en plan Cuando empecé a verlo Este chico ya estaba afuera Entonces Me la sopla Pero también se supone Que ha empezado con otra Ahí dentro Y que tenía la novia De hace mazo años Que no digo yo Que En plan Que obviamente el corazón Quiere lo que quiere Y yo no les juzgo Por eso Yo jamás juzgaré a alguien Por cambiar así de rápido De novio Porque tía Pues es lo que hay Pero Que haya tantos edits Y tal Y la novia tenga que verlo Todo el tiempo Me parece como Un suplicio Un suplicio Yo no aguantaría Pero bueno Me voy a aclarar la mascarilla Porque ya llevo Dándole un rato al japping Eh Mañana charlamos Me voy Y quedo con mis amigas No he grabado nada más Porque tengo unos días Como de crisis de personalidad De verdad No entiendo nada De lo que está pasando Por mi cabeza Y lloro Mucho Y No sé que me está pasando Pero no me está No me está gustando Pero bueno Me voy con mis amigas Que eso siempre lo arregla Hola ¿Qué tal? Estoy sentada en mi silla De estudiar Pero no estoy estudiando Gracias a Dios Estoy leyendo A cotar Llevo la mitad del libro casi Y me lo he leído en cuatro días Este es el cuarto día A ver que es verdad que Tampoco Blan hay gente que se lee libros en un día Pero yo no Porque Me distraigo Entonces Haberme leído 172 páginas en cuatro días Bueno Hoy no cuenta Porque Tres días En tres días Hoy no cuenta Hoy me he leído como tres Porque son las once de la mañana Pero bueno Estaba haciendo tiempo Mientras me cargaba el móvil Porque quiero ir a devolver cosas Al pulambre y al zara Y luego al gimnasio Pero es que me he puesto a leer Y ahora solo quiero leer No quiero leer ninguna parte Es que me está encantando Tenía cero expectativas Y que me gusta Es un libro de fantasía Y me está encantando O sea Y Amo a Tamlin Es tan perfecto Es tan rubio además Es perfecto Es perfecto Misterioso Voy a ir a devolver cosas Parece que mi rutina de todos los días Es la misma Devolver cosas O comprar cosas Y luego ir a gimnasio Y de hecho lo es No hago mucho más O sea Me voy Voy a meter las cosas de Pull&Bear En la bolsa En mi bolsa El Manolo Bakes Ole Estamos en enero Pero mi tentación De tomar el sol O sea En la isla de las tentaciones Mi única tentación Sería quedarme Chicharrada Frita al sol Creo que también voy a devolver cosas de zara Es que Me da mucha vergüenza Llegar todo De De una Porque es que son muchísimas cosas Entonces he hecho una tanda De siete cosas Y yo siete cosas Que aún así me parecían demasiadas Porque la gente iba devolviendo En plan Tres Cuatro Y yo con mis siete cosas En plan Toma Así que hoy voy a por la segunda tanda Que voy a devolver Cinco cosas Voy a devolver cinco cosas A ver No más Estoy harta de hacer el ridículo Wow Mi fracaso con las rebajas Ha sido una cosa Que me ha dejado tiesa Tiesa Se me ha olvidado de hacer el 5 minute journal Pero ya nada Ya lo hago por la noche Voy a poner los cascos A ver si tienen batería Y nos vamos Bueno me voy yo Vosotros quedáis aquí castigaos 66 de batería Y los he usado toda la semana pasada Ay Dios mío Nadie me ha dicho que tenía los cascos así de feos En plan que tenía como el pelo fatal debajo de los cascos Chicos yo solo quiero ir a la playa de verdad eh Solo quiero ir a la playa Estoy harta Yo solo quiero no ir a la universidad nunca más Y vivir en la playa Para siempre Period